Solo faltan 10 días para que Chile demuestre que el título del país más solidario del mundo no es un obsequio. Nuevamente se pone a prueba esa capacidad. Este 1 y 12 de diciembre, la campaña Teletón vuelve a decir presente e invita a todos a abrazar la inclusión. Y para calentar los motores es que este martes se lanzó la tradicional pintatón. Deportistas, autoridades y también conductores de televisión local dijeron presente y se pusieron en el overall para pintar los autos que llegaron al estacionamiento del Mall Plaza Maule. De esta manera es como se comienza a generar el ambiente solidario. Necesitamos empezar a motivar a la gente a decir, yo estoy presente, a que la gente pinte sus autos, a que la gente pinte las casas, pinte los colegios, pinte los negocios, que saquen fotos, que los suban a las redes sociales, que empecemos a contagiar ese uno a uno por esta campaña. Aquí donde Chile se pone pantalones largos y ahí invitamos a toda la comunidad que seamos solidarios, que vayamos al banco ese día a compartir esta solidaridad de la cual decimos ser campeones a nivel mundial, así que la ejercemos este 1 y 2 de diciembre con este Teletón, que es una obra que hemos construido solidariamente todos y todos los chilenos. Los primeros en decir presente fueron los jugadores de Municipal Español, quienes incluso llegaron con sus hijos y familia para ser parte de esta actividad que solo busca generar el ambiente, preparar el ánimo de todos para ser parte de esta noble campaña solidaria que busca reunir más de 32 mil millones de pesos para así atender a más de 30 mil familias en todo el país. Esto en los 14 centros que han sido construidos en el territorio para llegar hasta los rincones más apartados con una rehabilitación integral de los niños, niñas y jóvenes que año a año encuentran una esperanza en Teletón. El año pasado ya participamos con mi hijo en la Teletón, que sabemos que es una gran causa y por qué no hacerlo en segundo año consecutivo. ¿Qué te motiva principalmente a estar presente? La inclusión, la inclusión sobre todo. Creo que es algo importante para la sociedad, creo que tenemos que estar más conscientes de ella y creo que la Teletón es una gran institución. Este miércoles 22 de noviembre hay más sorpresas en la explanada del Río Claro donde se presentará la gira Teletón con un espectáculo lleno de alegría y ambiente solidario. Llega Catalca, en la ribera del Río Claro, vamos a tener un mega espectáculo a contar de las 21 horas. Va a estar Américo, va a estar María Colores, una serie de artistas que van a estar favoreciendo el Circo de Pastelito, va a estar animando Juan Pablo Queraltó, Carol Dance, etc. Por tanto, invitamos a toda la comunidad a que pueda motivarse a poder encender esta campaña. Anualmente, más de 3.000 familias ingresan a Teletón a ser parte de un proceso de rehabilitación que se extiende por años y que aporta en el desarrollo integral del paciente, pero también de sus familias. Por eso, este 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos, abracemos la inclusión.